102, 103, 104, 105 Tengo que hacer unos 500 abdominales por día como lo dijo Paulina Rubio que haciendo muchos abdominales pues vas a poder marcar tus músculos abdominales y eliminar la grasa de esa zona Otro, otro mito, falso, falso como tu ex Eso lo que has escuchado es falso en realidad Donde si vas a marcar duro es entrenando con pesas y una buena alimentación totalmente equilibrada en base a tu objetivo No quiere decir que hacer abdominales sea malo, nada que ver Si debes hacer ejercicios abdominales pero para poder fortalecer todo el core, toda la zona media Si tu tienes fortalecido el core obviamente te va a salir mucho mejor un buen peso muerto, unas buenas sentadillas Es más, el músculo abdominal lo trabajamos todos los días Cuando nos reímos, cuando vamos al baño nos sentamos, trabajamos el músculo abdominal En el gimnasio, para cualquier ejercicio, trabajamos el músculo abdominal Así que lo hagas dos veces por semana Enfocado el trabajo abdominal Sin importar el peso que tengas No va a haber ningún problema Fortalece el core Pero ya elimines el mito de que haciendo muchos abdominales pues tu cintura se va a ver mucho más bonita más delgadita, más tonificada No, 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 nada que ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.